Querida Jaderot, querida Jaderim, Parshat Va'era, séptima Aliyah. En toda esta sidra se nos comienza a describir las distintas plagas y se llega a la séptima plaga, que es Barad, granizo o pedrisco. Era una lluvia cargada de mucho granizo, de piedra también, que era muy destructivo. Y lo que lo hace distinto esta plaga a las otras es que por primera vez acá el faraón reconoce que es culpa de él y es su pueblo. Todas las otras se las aguantaba de alguna manera, pero acá dice, le dijo, Jaderim, llamó, paró a Moshe y Aarón y le dijo, he pecado esta vez. Dios es correcto, Shom es correcto, yo y mi pueblo somos los malos. Por favor, sacame menos encima. ¿Y por qué llega a la conclusión recién en la séptima plaga de que cargando la culpabilidad de lo que le estaba sucediendo? Los exégetas de la Edad Media nos dicen de que esta era una plaga totalmente inesperada con el clima de Egipto cálido, con todo el ambiente desértico, río, no pegaba. Las otras podían haber sido de alguna manera fenómenos naturales que podría haberse escondido detrás de fenómenos naturales. Pero este era tan totalmente, descabelladamente distinto que entonces ahí se dio cuenta de que ahí había algo más, que había una fuerza y ahí reconoce a Hashem. Como sea, las plagas tienen una cierta secuencia de gravedad y de cosas que ataca la plaga. Esta plaga ataca la economía, lógicamente, ataca a las personas y más que nada es totalmente inesperada. Y así vamos desembocando lentamente hacia el momento culminante que es Makat Behorot, la muerte de los primogénitos. Esto de suceder plagas, quizás de una manera tan marcada, fue en esos momentos. Pero hubo otras épocas de la historia donde también hubo fenómenos naturales, a veces positivos, a veces negativos, cuando había que enfrentar ciertas situaciones de enemistad. La más llamativa de cambio positivo fue cuando Yoshua estaba peleando en Gilad y dije, repentinamente no terminaba la pelea, en Gibón. Y Yoshua dice, shemesh be'gibondom, que el sol separe en Gibón para que no oscurezca. Es decir, que hubo un fenómeno natural totalmente inesperado. Shabbat shalom, ume borach.